El año pasado incorporamos la televisión en directo, gracias a Televisión Española y Teledeporte. Estuvimos en unas audiencias medias de 200.000 espectadores, 250.000 por sede, es un dato súper relevante, súper importante para este deporte y también para el circuito, con un acumulado de en torno a 1.500.000 espectadores, donde también hay que destacar la animación, que creo que hemos ido mejorando y se ha ido construyendo un producto de animación bastante bueno de cara a ese público, de familias, de gente joven y también de gente con un perfil más mayor y donde también los jugadores participan de esa animación interactuando, su participación a nivel de competición con esas actividades más lúdicas o de animación durante los torneos. Desde hace años hemos apostado por distintas acciones de sensibilización en materia medioambiental, porque estamos en un entorno yo creo que único y que tenemos que saber cuidar y también promocionar, que son las playas y los mares. Este año se incorpora el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Fundación Diversidad para la Transición Ecológica, con un programa más potente en el que vamos de la mano de cara a esa sensibilización del cuidado del entorno en el que se desarrolla la actividad.